¡Buenos días! Hoy venimos a felicitar a los maestros y les venimos a dedicar esta canción. Mi otra casita es mi escuela, la quiero mucho porque aprendo en ella. Como mi amiga es mi maestra, me enseña con su paciencia. Gracias maestra de grande seré, presidenta traunauta o como es usted. Toda mañana alegre espera que lleguen los niños a la escuela. Trabajaremos y jugaremos. Adiós maestra, hasta mañana. Gracias maestra de grande seré, presidenta traunauta o como es usted. Presidenta traunauta o como es usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!